bueno amigos aquí mostrándoles la otra calle que tiene este parque cabaña siempre estoy en el mismo parque cabaña pero les estoy mostrando todas las entradas, allá entré por una calle y aquí es otra calle que voy subiendo de vuelta al parque cabaña para que conozcas qué bello este lugar tiene varias entradas, entonces tiene una grada por allá, tiene otra callecita por allá y hoy vengo por esta calle para mostrarles a ustedes cómo esta belleza del parque están lindos, hay palos de Colacaste, palos de Marquelligüe, hasta palos de Mango encontré por allá este bello lugar, me encanta este lugar